¡Sí! Para los que dicen que el lunes es un día de mierda, les decimos ¡No, queridos! ¡No, señor! ¡Todo depende de cómo te lo tomes! Si el lunes es un día de mierda, tenéis que mirar para adelante y decir ¡Día de mierda la tarlipe! ¡Mira cómo estoy yo, porque... Me voy a acelerar ¡Y... ¡Ratacacacaca! ¡Ratacacacaca! ¡Ratacacacacacacac ¡Y me pongo por arriba! ¡Grand día el lunes! ¡Me encanta! ¡Rompemos todos los rankings! ¡Me las subís Juan! ¡E斯ポiuan allan! ¡Escuchad опер! ¡Els francimiento total a este que es el encargado de nuestra música! ¡Y a su hijo que la pasó para el Oto Canovinos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! No se va a olvidar más, nunca más de este momento. Volverá algún día. Nunca va a volver. Uno de los peores momentos que vivió en su vida. Pero quedó en el recuerdo por siempre. Dice un, un, dos, tres, va. ¡Catá, catá, catá, catá! No dijo que catá, catá. No puede ser la conclusión. Yo quiero ser la catacatá todo el tiempo. Y a esa señora que no llega a cruzar la calle le decimos que pruebe con... Señora Amu. ¡Catá, catá, catá, catá! ¡Catá, catá, 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 catá! ¡Cantando va a llegar, señora! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¿Qué tenemos hoy, Juancito? Bueno, vamos a entrarnos entonces en el sistema que tenemos implementado para el día de hoy. Hoy es diferente, ¿verdad? Sí, hoy es diferente. A ver, a ver. Hoy es diferente. Vamos a hacerlo distinto porque en realidad hay muchos talentos que están dando vuelta. Bueno, vos lo sabés. Sí, cómo no. Sí, hemos escuchado mucho a lo largo de este año también. Yo mucho. Bueno, de hecho, él está tratando de incentivar con los que va a... Escuchando a alguno de los grandes rockeros del país como para ponerlos acá y que tengan su premio. Sí. Que es tocar en Bambita Paz. Sí. Claro. Bueno, ahora hay que decirles que me puse una castinera. ¿Cómo que te pusiste una castinera? Sí, me puse una productora. Así que, Coco, si tenés alguna cosita allí para mostrar, mándame material que yo voy a... ¿Pero castinera musical o actores también? De todo, talentos. Talentos. ¿Y a dónde se tiene que comunicar la gente? Bueno, eso es un largo proceso que... 074, 074, 074, 078. No, ese es el de Carlitos Cinelli, no. No, ese es el de Carlitos Cinelli. No, no. Se tiene que comunicar el 11-6404-715. Nosotros los días lunes vamos a ir para dónde vamos a ir perfilando, ¿ok? Hoy es una demostración. Es una demostración. Bueno, vamos a hacer castings de humor durante la semana. No sé si es el próximo o esta semana. Así que los que quieran dejar, no sé, su morada, 11-6404-101-5. ¿Qué pone la gente? Estarán grabados y vas a ser parte de este casting, locos. Tienes que poner cacas. ¿Cómo siempre? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Siempre cacas. No, no, en verdad. Vas a dirigir al casting cacas. Casting cacas, muy bien. Casting cacas. Oye, no, con ese o sin ese. Casting antes de hacer cacas. Me gustó eso. O podés poner caca. Caca, caca, caca. Para hacer el resumen. El resumen, la verbiatura. Bueno, vamos a algunos de los ejemplos de estos talentos que han llegado. En primer lugar, bueno, hay una asistente que está trabajando para mí, que es Shusha. Shusha fue el encargado de hacer las preguntas que van a escuchar ahora, porque en realidad él dice que es un tipo que habla muy bien el inglés. Que no viene el inglés como nadie. Shusha. El señor que mandó el casting. Entonces, le preguntamos, Shusha es el que hizo el casting. Le preguntamos, por ejemplo, distintas palabras. Por ejemplo, perro, tienda. O sea, vos consideras un talento a un tipo que habla bien inglés. Para mí es un talento. No es un talento. No es un talento. No es un talento que te puede tener. Hay mucha, mucha gente. Mira, escucha. A ver. A ver, contrate, ¿cómo se dice perro en inglés? Perrey. ¿Perrey? ¿Sí? El que pregunta cómo se dice es Shusha. Y el que contesta es el talentoso. Perrey. ¿Puedes escucharle de nuevo? ¿Cómo se dice perro? A ver. A ver, contrate, ¿cómo se dice perro en inglés? Perrey. Habla medio mexicano, Shusha. Lo repite, después lo repite una vez más. Dice que van perrey, perrey, perrey. Mira, ¿cómo se dice perro en inglés? Perrey. Perrey. A ver. ¿Y cómo se dice tienda? ¿Cómo se dice tienda? Tienda. Tienda out. Tienda out. Tienda out. ¿Tienda out? Perrey y tienda out. Qué bien. Este chas está para ir a vivir a Boston. Sí. Este es un talento, un talento. Y ahora lo que sí va es componer una frase, a ver si lo puede hacer. Porque palabras sueltas. Claro. Lo decimos todos. Perro y tienda tienen que estar, ¿no? Perrey. Vamos a ver la próxima. Escuchame. Perrey. A ver, dime. Yo quiero comer pan en inglés. Comer pan en inglés. Eso es en alemán. Latín, latín, puro latín. Comerar un pan en inglés. Esto es latín, latín. Comerar un pan en inglés. No, comerar un pan en inglés. Esto no tiene límites, ¿eh? No, no tiene límites. No, la verdad que es muy talentoso. Esto es sin frontera. Vamos a fondo, vamos a fondo. Tengo más, ¿eh? Tengo más. Tenemos más. Touch and go. Touch and go. Gracias, Oscar. También quiso participar. Vamos al próximo talento. El próximo talento, bueno. ¿Qué dijimos? Si tenemos uno que domina mucho el idioma, vamos a ir con un poeta. ¿Está bien? Me encanta. Este es un poeta, un poeta que le dedica su poesía a las cervezas. No es fácil. Me encanta. Conocemos pocos casos, de hecho. Sí, es verdad. Después el resto... Ráfaga. Es que Ráfaga también, ¿no? Pero una poesía como esta, pocos en el mundo. Ráfaga también. ¿Qué hace acá afuera? Este está adentro. ¿Qué hace acá afuera? ¿Qué hace acá adentro? ¿No se acordó de los huevos tortotes? ¿Te acuerdas de los huevos tortotes que se topaban hasta el vaso? ¡Qué hace acá afuera! ¡Metete acá adentro! ¡Metete acá adentro! ¿Qué hace eso de afuera? ¡Metete acá adentro! ¡Metete! Y no sé si no va a ir el día que te canta... Bueno, la última es un estandapero. Está muy de moda, cocos. Sí, ahora sí. Está muy de moda. ¿Martín lo conoce? Seguramente. Vamos a ver si lo conoce. ¿Es argentino? Es más grosso. Este estandapero en realidad viene de una banda que estaba en una banda que era de otra banda. Y que de esa banda que estaba en un lugar donde se juntaron con aquellas bandas, formaron una banda como la de la banda. Como la gente de Refugio. Como la de Refugio con dos Gs. Bueno, este es el estandapero que también barca un ida y vuelta porque te hace todo es muy gracioso. Escuché todo en guaraní. Escuchad. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey, cuaná! ¡Agua bendita! ¡Ey, hermano! ¡Agua bendita! ¡Guau! ¡Es muy bueno! ¡Guau! Es muy bueno, muy bueno. El primer estandapero que se ve en su propio chiste. Sí, claro. Que hace el zapucay. Impresionante. Se veía un público que se veía. Este es crack, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Van a tener muchos talentos. Si querés, podés aprovechar alguno. Vos que haces estas cosas de teatro, yo no produjo un porcentaje que me tengo que llevar, obviamente, para vos, Tabi Martínez. Bueno, por favor. ¿A dónde te mandan el material, Luis? A 1164-04-101-5. ¿Tenés algún mail? Y ahora te voy a decir. Edu City Rock es el mail. No, no, no. A esa música no va. A la casilla, casilla. Edu City Rock, mandad ahí que va a estar el chocho. Mandad ahí. Y si no, tienen que mandar casting cacas. Casting cacas. O casting después de hacer caca. Y ya sabemos de qué se trata. ¡Señores! Gracias por estar ahí. Prepárense talentos, ¿eh? Porque acá tienen su lugar. Código City abre su puerta para que puedan desplegar todo ese talento que tienen adentro. ¡Bien adentro! ¡Gracias, Totales!